Mis vidas preciosas, esto de Rusia y Ucrania ha permeado en todos los sentidos y es que déjenme decirles que Alexander Sinchenko manda un mensaje a Vladimir Putin terrible esto lo vas a escuchar aquí en exclusiva en el Chismecillo de Brito Pues déjenme contarles el video, uy mira, salivaba de nervios de que ya quería contarles esto y es que es algo que impactó a toda la sociedad y es algo que, pues bueno, todos esperábamos una reacción más negativa por parte de Vladimir Putin y no ha externado ni un comentario y es que Alexander Sinchenko del Manchester City acaba de hacer una declaración que nos dejó a todos con la boca abierta a Doradir y es que, pues bueno, él está muy indignado por esta invasión y él, pues déjenme por su gente, pues claro, ahí están sus amigos, su casita, toda su vida y se le hace una mafufada lo que está pasando así es que en una declaración para su cuenta de Instagram mandó un mensaje bastante tétrico a Vladimir Putin diciéndole que ojalá y tuviera una muerte muy, muy fea ¡Ay no, Alexander! ¡Calla boca, hijo! ¡Eso no se le desea ni a tu peor enemigo, a Doradirri! ¡No! Y dejen ustedes De por sí ya estaba muy enojado Alexander y ¿qué creen? Que lo sube a Instagram y ¡pum! Cuando lo iban a checar de nueva cuenta a ver las reacciones que ya no estaba ¡Se lo bajaron, mis vidas adoradas! ¡Le bajaron la publicación! Y claro que este puso el grito en el cielo y no es para menos porque es una declaración bastante fuerte y con intenciones de que llegaran a su remitente lo cual no pudo suceder y aquí nos encontramos pues con algo bastante ¿Cómo les podría decir? Intrigante Si lo vuelve a subir ¿Se lo vuelven a bajar? O sea Aunque ahorita a estas alturas ya no es necesario ya todos los medios de comunicación pues bueno, lo publicaron él ya dio declaraciones confirmando lo que les acabo de contar mis vidas preciosas Por otro lado hay que decirles que alguien también pero del otro lado de acá de Rusia hay una youtuber y blogger que es de Rusia pero vive acá en México ella se llama Ale Ivanova ¿Y qué creen que hizo las declaraciones a través de sus cuentas diciendo que ni ella ni los de su país tenían miedo y que sabía que no estaba pasando nada malo y es que ellos no eran victimarios ni verdugos ellos eran las víctimas los que sufrían claro que le empezó a llover pero sí de todo a Doradirris y pues bueno en otro post o en otra publicación dijo ay ay perdón Siri no, no es cierto me retracto sí, sí somos los malos bueno en realidad no dijo que éramos los malos no dijo que eran verdugos o algo así solamente dijo que su declaración no era correcta pero en realidad lo que yo pensaría retractarse retractarse no lo hizo lo que sí es que la publicación ya no está disponible mis vidas preciosas esto está ocurriendo y como como estamos envueltos ya en esta maraña Doradirris por lo pronto ustedes no se despeguen porque están viendo el chismecillo de brillo